Buenas tardes, estamos en un punto de vista de un video, un programa de pregunta que se ha terminado a la otra persona para probar si podemos hacer previo a esta de un momento al que será un deajar. Eh, bueno, sí, estaba mamá hacer una pregunta en esta de un momento al que será un deajar. Emónicas que significan. Emónicas que dejando a uno, no he probado los comentarios. Eh, coronel, algún caso, se ve a más rápido, se ve a un momento al que será un deajar. No, no, no... Aquí te lo estoy explicando. La rapididad inicial. La rapididad inicial es la distancia de recorrida en un término. La rapididad inicial encontramos dos fórmulas gástricas. La rapididad inicial es igual a la velocidad angular por raíz. Y también encontramos 2 y por raíz sobre el término. Bueno, el otro lado tenemos una rapidez angular, que significa el ángulo recorrido por el intervalo de 5. Esta velocidad se mide en radiales por segundo. Y su fórmula es rapidez angular es igual a velocidad dividido por raíz. Y también tenemos 2, 2 por 3.14 o pi dividido por periodo. ¿Conoces que la aceleración gástrica? La aceleración gástrica es igual a la velocidad de la aceleración gástrica. ¿Conoces alguna fórmula de la aceleración gástrica? No. La aceleración gástrica es igual a velocidad al cuadrado sobre raíz. Y la aceleración gástrica es igual a velocidad angular al cuadrado con los gástricos. Bueno, muchas gracias. Queremos ayudarnos a buscar lejos para ayudar a que la ciudadanía mejore su futuro. Esa es la aceleración gástrica y la aceleración gástrica. Bueno, estamos aquí en Oviedo. Vamos a hacer un ejercicio práctico del movimiento circular. Estamos en el Carrusel, una atracción de Centro Comercial Oviedo. Vamos a dar los datos. Muy bien. Dos metros de rato. Dura tres minutos. La velocidad es 25 metros por metro. Aquí podemos ver que el Carrusel está dando dos minutos en un intervalo de 100 metros. Unos aviones eran más alejados que otros que tuvieran más velocidad inicial por estar más alejados del radio. O del eje de la aceleración. Y será que también tenemos que tener una generación gástrica porque ya aquí estaba en cuenta de la aceleración. Vamos a desarrollar el ejercicio que hicimos sobre el Carrusel. Así que tenemos dos datos. Pero quedas igual aquí un comento sobre ejercicio. Vale o dos minutos. Es que, por tres minutos, llegamos a encontrar la aceleración. ¿Qué es la aceleración? Para acelerar la aceleración científica, se le damos a recortar la sombra. Encontramos que la aceleración científica es igual a la velocidad 3.000 cuadrados sobre el radio. Entonces, reemplazamos con los datos que tenemos. Entonces, queda 10. Las bases científicas, que son cuatro blancas. ¿De qué es la aceleración científica del parallelo? Un segundo sino un segundo a la vez, cuando era esas personas u�descabrían unos veintitados metodatores c roja y más. En el extremo alto elevado, igual a 15 metros. En el extremo de la tierra, en el extremo de la tierra, va a estar en el extremo alto elevado igual a 15 metros. En el extremo alto elevado, que es igual a 15 metros, Entonces se haría estos igualdades, que no son 200 metros, por lo que tenemos cuadrados, por lo que tenemos que hacer es una velocidad angular. Bueno, ahora vamos a encontrar la velocidad angular, donde digamos que la velocidad angular es igual a velocidad tangente sobre el águila. La velocidad angular es igual a 25 metros dividido, dividido por 2 metros. La velocidad angular es igual a 12.5 metros dividido. Otra cosa que tenemos que decir es que la velocidad tangente se puede defender el radio. Si el radio fuera mayor, la velocidad tangente fuera mayor. Entonces hacemos un ejemplo. Si pongamos que el radio es 4 metros. Entonces la velocidad velocidad tangente es igual a W por radio. Entonces es como el radio. Entonces es el punto 5. Por 4. Es el radio. Entonces es el número igual a 50. ¿Ves? Ahí nos damos cuenta que entre Marga, Marga, Rabio, el radio está ahí ¿verdad? Gracias.